A ver, voy a decir otra cosa, a ver si no se molestan, pero ahorita me acordé. En todo esto que se mide con respecto a la corrupción, a la impunidad y a la ilegalidad, también mide a los estudiantes que copian los exámenes. De veras, hay un estudio sobre eso, a los estudiantes que copian los exámenes finales y que presentan trabajos que no lo hicieron ellos, sino que los hicieron otros compañeros, etc. Y lo siguen después, y hay un dato súper curioso. La inmensa mayoría de los estudiantes que hacen esto, terminan trabajando en el gobierno. Es cierto, no lo estoy inventando yo.